Las palabras hoy van a ser muy breves porque yo creo que todo lo que tenemos que decir está aquí en el pacto nacional que hemos firmado. Este pacto, tenemos que hacerlo un pacto donde existan comisiones para darle seguimiento a cada una de las decisiones que tomemos. Tiene que haber también un equipo y una comisión ejecutiva para decisiones y consultas rápidas de esta situación muy dinámica que se da con la República de Haití y en la cual nos gustaría y es nuestro compromiso tener siempre el consenso nacional para una situación tan especial y tan crítica como la que estamos viviendo nosotros en relación con Haití. Quiero felicitar a cada uno de los partidos políticos y los líderes de la sociedad civil, académicos que están aquí presentes porque esta es una respuesta al país, esta es una respuesta patriótica, no partidista, pero que en este tema, aunque estemos divididos y haya, como es normal, críticas de la oposición como debe de ser en una sociedad democrática para cualquier otro tema, reitero que la República Dominicana debería de estar unida en relación y consenso en relación con este tema nacional. Y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes, tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de tener ningún sesgo partidista, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos. Si bien la situación del vecino país, y todos ustedes, todos lo conocen, ha estado en una situación muy especial y crítica, los momentos que vienen no van a ser diferentes. Los retos van a ser similares o mayores. Por lo tanto, el país debe de estar unido y debe de tener el consenso para seguir llevando estos temas con un sentido nacional, con un sentido patriótico, con un sentido humano, pero siempre teniendo en cuenta las características tan especiales que, como país, hemos tenido que vivir con la situación casi única de Haití, única en la región y muy particular en el mundo, esa situación de nuestro vecino país. Le agradezco de nuevo su participación. Es una participación que dice y habla muy bien de la República Dominicana, de sus participantes, de su sociedad política, que nos podemos y nos debemos poner de acuerdo en los temas sagrados para el país, como es este. Muchas gracias y estamos seguros que cada uno de los dominicanos va a agradecer la firma de cada uno de sus participantes en el día de hoy.